Tras todo lo ocurrido en el pesaje con Gerbonta Davis y Ryan García, una de las cabras de este deporte en opinar primero ha sido Mike Tyson quien la verdad detalló que se disfrutó mucho todo lo que ocurrió hasta que Gerbonta se abalanzó contra Hopkins, otra leyenda de este deporte que realmente merece respeto y que el tanque no ha construido nada delante de lo que hizo él. Ni siquiera aún has ganado esta pelea, tienes que saber controlar tus emociones porque eso fue precisamente lo que hizo que me metiera tanto en problemas en mis tiempos de joven y hasta ahora porque aún continúo lidiando con eso, tienes que mostrar respeto, siempre he respetado las canas de las personas hombre, agregó Tyson mientras que Gerbonta a través de su cuenta publicó que más vale le hubiese dado un puñetazo a Hopkins por haberlo tocado, porque estaba en primer lugar del lado de mi equipo, si le hubiese dado un puñetazo ahí se me hubiera equivocado. Escribió Gerbonta, mientras que con eso no fue suficiente y una vez realizado el pesaje, Gerbonta se encontró con el Pitbull Cruz al que saludó como los grandes amigos, mientras que se iba acercando el reportero César Castro de Vox Azteca al que le tumbó el teléfono. Muchos de los fanáticos detallan que esta es otra acción del tanque que hay que aplaudirle así que mejor se lo dejo al criterio de cada quien. Muchos señalan o lo justifican que tenía hambre pero bueno, también se preguntan el por qué Ryan no actúa tan bien de esa forma si probablemente también tenía pegado el estómago de la espalda y aún así se le ve comportándose decentemente. Es una buena pregunta. En todo caso para Mike Tyson el verdadero animal lo que sucedió con Hopkins fue lo más vergonzoso, imaginen de la escuela que viene él. Kudamato quien fue un señor súper conservador y respetuoso genio del boxeo, quien una de las primeras cosas que le inculcó a Mike Tyson fue el saber relacionarte con otras personas, el control sobre las emociones y los valores reales de la vida, pero claro, tenemos que entender que estamos en otros tiempos y que así como la música, las modas y todas esas influencias de este siglo son inyectadas en estos jóvenes de ahora que no tienen respeto hacia lo que dicen y hacen. Lo mismo ya se ve en el ring a pesar de ser un deporte tan disciplinado como este en donde como decía el propio Kudamato, el boxeo es más mental que otra cosa, 70% mental y 30% físico decía. Si habían personas que le iban a Ryan García, créanme que desde que terminó el pesaje y que se viralizaron todas estas acciones, se puede ver un amplio irrespeto de igual forma hacia el tanque sobre todo lo que ocurrió con Hopkins, ya que decir semejantes palabras de que más vale lo hubiese golpeado para aquellos fanáticos americanos y de todo el mundo, pero sobre todo los americanos que vivieron los tiempos de Hopkins y comentan cosas como que si Bernard Hopkins le hubiese querido dar una mano, lo hubiese enterrado a las profundidades de la tierra y la verdad banda no lo dudo. Hopkins en sus tiempos era una bestia y si Gerbonta dice que es calle, ese señor de ahí era mucho más calle para que lo sepan. En todo caso la pelea está en el ring y estamos a tan solo horas, realmente en este punto solo me inclino a que sea un gran combate, y aún así Ryan García perdiendo ya está ganando bastante porque todo el mundo lo quiere y ahora lo respetan por haber tomado esta pelea. Gerbonta gana dinero y más fama, lo que se podría traducir a más relevancia en el boxeo, mientras que Ryan obtiene lo mismo pero también el cariño de mucha gente debido a su actitud. Salud y vida gente.